El pleno convocado para el día de hoy Pleno ordinario El día 28 de mayo de 2014 En la parte resultiva, lectura de aprobación de la aprobación anterior Llevada a cabo el día 30 de abril de 2014 ¿Es lo que decía el acta? ¿Nada? Vale, estamos al punto número 2 Aprobación por el programa de Euskera 2014 Dictamen que presenta la Comisión Informativa del Pleno Por el que propone la reacción de acuerdo a aprobación de la programación 2014 Presentada por el Servicio de Euskera Municipal Vista la propuesta presentada Se propone lo siguiente Aprobar la programación presentada por el Servicio Municipal de Euskera Por el año 2014 Y que consta en documento adeso ¿Hago que decir? ¿Nada? De acuerdo Número 3 Aprobación certificación sobre obra carretera de Chauri Dictamen que presenta la Comisión Informativa La consideración del Pleno Por el que propone la aprobación de las certificaciones tercera Correspondiente a la obra de la carretera de Chauri Vista las certificaciones presentadas Junto con la documentación técnica que las acompaña Y los informes favorables de la dirección facultativa Se propone al Pleno lo siguiente Aprobar la certificación de obra carretera de Chauri Número 3 Por importe 63.164,60 euros Y aprobar la certificación para la Comunidad de la Comarca de Pamplona Por importe 51.363,37 euros ¿Hago que decir? Está por bien, ¿no? Comprobado Busca más que cantidad ¿No? Pero bueno Yo eso hago, confío ¿Ya acaban, eh? Acabarán Algumas Pero pacistas Esperemos que sí Han presentado una Una ampliación Una solicitud de ampliación de plazo Por diferentes cuestiones Que ya informará la dirección de obra ¿Dónde se terminan aquí? Pues se terminaba Yo creo que Al finales de este mes ¿Vale? Venga ¿Nada ha bajado? Vale El punto número 4 Aprobación inicial Modificación de la ordenanza fiscal número 14 Y adenda reguladora de terrazas y veladores Dictable que presenta la comisión informativa Por la que propone al Pleno La aprobación inicial De la modificación de la ordenanza número 14 Reguladora de las tasas por utilización privativa O aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo Del dominio público local Y la adenda número 1 Ordenanza reguladora de la instalación En la vía pública de terrazas y veladores A la vista de la propuesta presentada Esta comisión informativa propone al Pleno Que decida lo que considere más conveniente Lo siguiente Primero Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal número 14 Reguladora de las tasas por utilización privativa O aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo Del dominio público local Y aprobar inicialmente la adenda número 1 Ordenanza reguladora de la instalación en la vía pública De terrazas y veladores Segundo Someter la modificación y la adenda aprobada A información pública durante 30 días hábiles A contarle del siguiente la publicación de este anuncio En el Boletín Oficial de Navarra Para que las personas interesadas puedan examinar el expediente Y formular reclamaciones, reparos o observaciones Si transcurrido el periodo de exposición pública No se formularan alegaciones La modificación y la adenda Quedarán definitivamente aprobadas Procediéndose a su publicación De su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra ¿Algo que decir? Nosotros Si Yo decir algo Vamos a ver Está claro que hay que hacer esto Está bien Ya se hable comisión Pero hay una cosa que nos ha llamado la atención Que es que venga el dinero en pesetas Nos parece un poco No sé O bien de poco trabajado O aunque sea un detalle Entonces nos vamos a abstener Hasta Porque nos parece que a esos Síntomas O de De poco trabajo O algo así O eso se ha colado O no se han leído Es un corta pega O no se ha leído O no se No sé No sé No sé ¿Te parece razón suficiente? Sí Más que suficiente Más Micrófono Bueno Atendiendo al planteamiento Se corrija Se corrija Sí La ordenanza está Sí Es la modificación de la ordenanza Número 14 Del año 2007 Que estaba en pesetas y en euros A ver Estaba en pesetas y en euros Entonces Se ha cogido lo mismo Significa Eso Lo que está Pero se puede quitar las pesetas Si es la única razón Para que votes a favor Lo modificamos Pues si se modifica Sí Es que el tránsito Hoy en día En 2014 Que aparezcan por ahí Las pesetas La impresión que da Es como que esto No se ha trabajado lo suficiente Bueno que es la ordenanza Que si se va a modificar Pues una de las cosas No se va a modificar Hay toda una corriente Que todavía es pequeña Pero cuidado que habrá un debate Sobre la vuelta a la peseta Eso es otro tema Eso es otro tema Ya que se vuelva La capa de la peseta Sino en euros Vale vale Oye pues con esta modificación Todos regalamos todos por aprobada Vale Muy bien Y también que presenta la comisión informativa La consellera Dada cuenta El informe elaborado Por la dirección De la escuela Hace 3 años De conformidad Con las indicaciones Contenidas En la resolución 4 Barra 2014 De 3 de febrero Del director general De educación Formación profesional De universidades Esta comisión informativa Propone al pleno municipal Que decidirá Lo que considere más conveniente Que adopte Los siguientes acuerdos Aprobar El proceso de admisión De alumnado Para el curso 2014-2015 De la escuela infantil Hostada Presentado por la dirección De centro Así como el calendario De la plantilla De clasificación ¿Algo que decir? Nada Solamente una duda Que me entra ¿Quién decide Cuando se cierra La escuela infantil? ¿Se reúnen con los padres? ¿Sabéis algo de eso Cómo funciona? ¿Los periodos vacacionales? ¿Eso? ¿Eso cómo se decide? De la propuesta de la dirección De cláusula? De cláusula De cláusula Sí, pero En los últimos años Ya viene marcado Desde el gobierno En la hora En el calendario Incluso para los centros De cierta No tiene nada Que decir O sea, no se consulta Nada con padres Porque parece que Te podría haber años Que interesara Pues por ejemplo Cerrar la primera quincena Y a lo mejor Hay años que los padres Por lo que se les interese Eso no se tiene nada en cuenta Por saber Para otra vez ¿Algo más? Algo más ¿De acuerdo a todos? Enrique Miguel Ángel El punto número 6 Aprobación inicial Modificación Planeamiento municipal Propuesto por MAPSA Y convenio urbanístico El dictamen Que presenta la comisión informativa La consideración del pleno En relación con la aprobación inicial De la modificación Del planeamiento municipal Solitado por MAPSA Del sector 6 Z7, Z9 Y Z5 Y aprobación inicial También de propuesta De convenio urbanístico Dada cuenta Del expediente Que se tramita Para la aprobación De modificación Del plano urbanístico Lo referente al sector 6 Z7, Z9 Y Z5 Provenido por MAPSA Según documento Redactado por 3 EF Arquitectos Con fecha mayo de 2014 Visto los informes emitidos Esta comisión informativa Propone al pleno Que decida Lo que considere más conveniente Que adopte los acuerdos siguientes Primero Aprobar con barato inicial La modificación propuesta Incluyendo la propuesta Del convenio presentado Segundo Someter a la información pública Al expediente Por plazo de un mes Mediante anuncios En el boletín Periódico Y tablón de adictos Del ayuntamiento Notificación a interesados Afectos de que puedan Formularse alegraciones Al mismo Con lo que decir ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos pasamos a la parte de control Resoluciones de alcaldía ¿Alguien las ha leído? ¿Se da cuenta de las resoluciones de 28 de abril a 22 de mayo? Número 189 a 233 ¿Nada? ¿Nada? ¿Una pregunta? ¿Una cosa? ¿A acuerdo? ¿A disposiciones oficiales? ¿Una correspondencia? ¿Nada? ¿Nociones? ¿Preguntas? Tengo una de si te lo sacamos Es una... ¿Si quieres si te la puedo contestar? Sí Bueno, vamos a ver Si no, para la posición Nada, queríamos saber un poco Con esto de lo de las pistas multideporte La pista multideporte Que se va a hacer eso ¿Cómo se decide A qué empresa se invita Para el concurso? O sea ¿Hay algún criterio? Pues se consulta en el mercado En internet ¿Cuáles son las páginas? O sea, las empresas Que están especializadas En ese tipo de esto Y pues estas tres Un poco abuelo ¿Puedo buscar primero Las que hay en la provincia? O sea, normalmente Vamos a las que están en casa O sea, en casa En Navarra Luego si no se encuentran Es una de las cosas Que nos ha llamado la atención De ahí la pregunta Que había dos de Zaragoza Sí Hay las dos navarras Y claro La verdad que no hemos mirado Si hay O sea, que es que Igual no hay otra empresa Por aquí cerca Pero bueno Normalmente Si Hombre También solemos ir De veces O sea A empresas que igual También conocemos ¿Entiendes? O sea Si conoces Si Agapito nos ha hecho Aquí alguna cosa Por decir una O cualquier otra Y ha trabajado bien Dices Bueno pues Por lo menos lo invitas ¿No? Luego pues Quien te haga que gana Pero tampoco hay un criterio Fijo De decir Oye pues Pero normalmente Que tiramos en las de casa Y luego un poco Habimos el abanico A las de las que conocemos Pero bueno Tampoco Sin criterio Y como por eso Para otras cosas Pues esto es por escrito Bueno ahí Hizo El grupo municipal De Bildu Y Alfonso En representación Del mismo Hizo una serie De preguntas Por escrito Que si Parece Os parece Os las leo Y luego Las iremos contestando Una a una Ya me iré organizando Un poco Con los papeles Porque tengo muchos Porque parece que Es una cosa Que El informe De la técnica Bueno Vamos a ver Alfonso Elizalde Marcos Contral del Ayuntamiento Del Coen Y portavoz Del grupo municipal De Bildu De oficilio De efectos De notificaciones De habitual Correo electrónico Que ya sabemos Que sabemos Como mejor proceder Del derecho Digo Que hace más de una semana Que solicitamos acceso A una documentación Que justifica el convenio De las plazas De comunidades municipales Y que este Alcaldía Se nos haya solicitado Que el señor alcalde Y el concejal responsable Han escrito una carta De los medios Donde se facilitan Algunos de los datos Económicos Que solicitamos Que dichos datos No coinciden Con los que Desde la sección De notación Se nos han hecho públicos Que el Real Decreto 2.568 Barra de Barra de 2.286 Del 28 de noviembre Por el que se aprueba El reglamento De organización Funcionamiento del régimen jurídico De las entidades locales En su artículo 97.7 Recoge Pregunta es cualquier cuestión Planteada a los órganos De gobierno En el seno del pleno Pueden plantear preguntas Todos los mismos De la corporación O los grupos municipales A través de sus portavoces Las preguntas Formuladas por escrito Con 24 horas de antelación Se las contestadas Ordinariamente En la sesión O por causa De debidamente motivadas En la siguiente sesión Es por ello Que vengo a plantear Las siguientes preguntas Entonces vamos a ir Una a una Y leyendo la pregunta Y haciendo la contestación ¿Vale? Preguntas Uno ¿Desde las escuelas deportivas Municipales se ha solicitado Alguna vez La instalación de polletes De salida en la piscina Con el fin de poder competir En la misma? Sí Se ha solicitado Como club que gestiona En este caso La escuela deportiva De natación El 7 de noviembre De 2013 Hice una solicitud El ayuntamiento Donde se solicitaban Seis polletes De salto Y la reserva De calle De la piscina Para fechas Sin concretar Vamos a ver El El 7 de noviembre El 7 de noviembre Quirolesport Hice la solicitud Si la respuesta Fue esa afirmativa ¿Cuándo fueron solicitados? Le ha dicho El 7 de noviembre De 2013 ¿Cómo se tramitaba ¿Cómo se fue tramitada La solicitud? Pues la solicitud Se tramitó por escrito En el registro De la ayuntamiento ¿Por qué finalmente Nos han instalado Los polletes? Vamos a ver Tenemos El concejal responsable De deporte Comunica verbalmente A la directiva del club Quirolesport Que la compra De este material Y cualquier tipo Y cualquier otro Material Puede estar financiado A través del convenio Firmado por el ayuntamiento O sea Lo que se le transmite Al club Es que Ese material Que se necesita Se solicite Y se pueda comprar A través De la financiación Del convenio O sea Se meta como cualquier Otro tipo de material Esa es La gestión Que nosotros hacemos Cuando eso se nos solicita Nosotros hemos solicitado También La información Al club Entonces el club Dice lo siguiente Con respecto a eso Tras recibir Respuesta verbal Desde la concejalía De deportes De que si se estaba Interesado en adquirir Los polletes Se debía adquirir El elemento en cuestión E incluir en los gastos Generales del convenio De colaboración Con nosotros O sea Se dice Quirolesport Que es un poco Lo que nosotros Ratificamos en la contestación Como la propia Federación de Natación Nos comunicó Que nos permitía Un año más Sin competir En la piscina A ver Como la propia Federación de Natación Nos comunicó Que nos permitía Un año más Sin competir En la piscina De la localidad Dejamos pasar La compra Hasta la próxima temporada 2014-2015 Esto me gustaría Sin no tiempo Perdón Que te interrumpa No aclarar Pues que con toda Esta serie De acusaciones Que ha habido Y tal Nosotros estuvimos reunidos Con las dos monitoras De natación Y ellas Vamos Que era el ayuntamiento Y que era el ayuntamiento Que yo defendí Que me parecía Que no era así Y quedamos con ellas De ahí Que vengan Esta serie De preguntas Que espero No resulten Ofensivas Y nada Para nosotros Son aclaratorias Ante las dudas Que ellas tenían Para que quede Que quede claro Y que conste en acta Y luego decir Oye Para ver Que el ayuntamiento El ayuntamiento Nosotros Responsabilidad Hasta donde la tiene Eso es Nosotros Lo que tenemos que dar Dejar muy claro Hasta que punto Tenemos nosotros Responsabilidad Si tenemos responsabilidad De algo Y queremos dar Unos datos Muy concretos Además Para que todo el mundo Sepa Que es lo que se basta En carnaval En las escuelas deportivas Pregunta número 2 ¿Es cierto Como se ha afirmado Que hay desigualdad En las condiciones económicas Entre los distintos monitores De distintas disciplinas De las escuelas deportivas municipales? Sí Sí, claro Dentro del convenio De colaboración Firmado entre el ayuntamiento Y el club Quiloresport En la estipulación segunda En su punto número 2 Dice textualmente De forma excepcional Podrá admitirse Un coste superior Por monitor Si se trata de actividades Traspasadas por necesidad Del ayuntamiento Al club para su gestión Que es lo que pasó Por ejemplo Con la pelota O sea El ayuntamiento Le obliga De alguna manera A Quiloresport A asumir La escuela de pelota Con unos condicionantes Que ya venían estipulados Por parte del ayuntamiento Sí Bueno Ahora Claro Nosotros como también Comprenderéis Hemos ido a la técnica Municipal Para que la técnica Municipal No se explique Y nos haga Desde el punto de vista técnico Una explicación De cada una de las cuestiones Entonces El informe Si te parece El delito Yo no te he informado A la técnica Lo decidí En contestación A la pregunta Planteada por Bidlu De desigualdad En las condiciones Económicas Entre los monitores De las distintas Disciplinas En las escuelas Deportivas Este servicio Quiere señalar Que ni el origen Ni la historia Ni la trayectoria De las escuelas De pelota Y natación Son iguales Por lo que es muy difícil Hacer comparaciones De su situación actual Que la actual Escuela de pelota Cuenta con una trayectoria De escuela municipal De más de 30 años Según consta La documentación De este servicio De deportes Ya en el año 1984 Funcionaba Una escuela Pelotazale Municipal En Orcoye Lora Nosotros Si leíste la noticia Poníamos 17 años Porque nosotros Teníamos otra fecha Pero veis Que nos vamos Mucho más rápido 30 años Que la escuela de pelota Ha sido siempre Gestionada directamente Por el ayuntamiento Del Coye En sus inicios A través del patronato Mendicús Y con la desaparición Del patronato A través del servicio De deportes El cambio Organizativo De las escuelas Deportivas Municipales A consecuencia De las modificaciones En la normativa legal Dio paso A que la contratación De los monitores Y monitoras De las escuelas Deportivas Y de otras Actividades Municipales Se hiciesen A través De empresas De servicios En Orkoyen Fue primero Por medio De la empresa UDI Y posteriormente A través De la empresa Hydra Que las actividades Deportivas Que competían Como es el caso De la pelota Necesitaban Club Para poder participar En las diferentes Competiciones Que el patronato Mendicú Contaba con un club Filial Que permitió Participar En las competiciones Durante muchos años Que con la desaparición Del patronato También desapareció El club Filial Por lo que hubo Que buscar Una alternativa Para seguir Compitiendo En pelota En ese momento Orkoyen Solo contaba Con un club Deportivo Que este era El Quirol Sport En la disciplina De fútbol Por ello El servicio De deporte Se puso En contacto Con el club Quirol Sport Y se le pidió Que nos facilitase La competición A través De su club Realizando Este servicio Todas las gestiones De abrir La sección De pelota En el club Y dar De alta A la federación Navarra De pelota Este funcionamiento Se montuvo Hasta la temporada 2011-2012 Que es en la temporada 2012-2013 Con la firma Del convenio Del Quirol Sport Con el ayuntamiento Que la escuela De pelota Pasó a ser gestionada Directamente Por el club Este cambio Fue negociado Desde este servicio Con el club Y el monitor De la escuela En esta negociación Se planteó Que el monitor Recibiese Por su trabajo Un coste hora Similar Al que tenía Hasta ese momento Esta condición Ferdó reflejada En los dos convenios Últimos firmados Entre el ayuntamiento Y el club Y lo del sport En la estipulación Segunda Punto 2 De forma excepcional Podrá admitirse Un coste superior Por monitor Si se trata De actividades Traspasadas Por necesidad Del ayuntamiento Al club Para su gestión Esa es la Respuesta A lo de la fila Vale La pregunta Pregunta número 3 ¿Qué cuantía de presupuesto Municipal se ha utilizado En cada una de las secciones De las escuelas deportivas Municipales De la temporada pasada? Vamos a ver Aquí tengo un montón de datos ¿Eh? A ver si os va a dar tiempo A coger algo Vamos a ver Desgose del gasto De la sección de pelota Para 23 inscritos El gasto total De la escuela de pelota Son 4.316,46 Con un coste total Por inscrito De 187 euros De esos 187 euros El ayuntamiento paga El 65,48% Si no me equivoco Y el usuario El 34,52 Si, si Doy los desgloses De cada una de las partidas No Porque hay De la sección De natación Por ejemplo Os acordáis que he dicho Que el ayuntamiento Paga de la pelota El 65,48% Pues en natación Hay 19 inscritos Estamos hablando siempre De la temporada 2012-2013 El coste total El coste total De la actividad Son 7.468,72 También En la noticia Que nosotros pusimos Y tuvimos una estimación De aproximadamente 7.050 euros Pues hemos superado Con un crisis Con un coste Por inscrito De 393 euros De los cuales El ayuntamiento paga Me habéis oído Que he dicho De la pelota El 65,48% En este caso El 84,95% Y los usuarios El 15,05% Aquí me gustaría Dar algún otro dato Me gustaría dar otro dato La diferencia Sobre todo Recaba en que En la natación Tenemos que pagar Las instalaciones Y en la pelota Cuando utilizamos El frontón Que no tiene Ningún tipo de O sea No es la estación Los instalaciones Pero En pelota El monitor O el monitor El monitor Creo que es uno solo Cobra 2.900 euros Y en natación 1.700 Para el año pasado La temporada anterior Dos monitores Me parece que eran A 850 buscados Hay otros Muchos más gastos Como coordinador Como administración Como seguro Como equipaciones Como arbitraje Seguro Material deportivo Pero bueno Os podía dar todos los datos Pero yo entiendo Que son demasiados Alimentación El de Rose Con la sección De fútbol Fútbol En el campo El total Del gasto Son 10.821 Con un coste Por participante De 142 euros Con 39 Total 76 participantes De los cuales El 49,52% Del gasto Paga el ayuntamiento A través del convenio A través de la subvención Del 72,93% Entonces Pues el tanto por ciento Que paga el ayuntamiento En el caso de las acciones Es bastante superior Al resto Por diferentes cuestiones Pero Bastante más En el punto número 4 ¿Qué cuantía De presupuesto municipal Ha sido utilizada Para asumir gastos De los equipos Que no pertenecen A dichas escuelas? Los tengo aquí ¿Qué gastos han sido? ¿En qué equipos? ¿En qué disciplinas? Para otro En el fútbol Sala de segunda B Estamos hablando De equipos senior 3.255,86 Exclusivamente Gasto de instalaciones En el senior de tercera Que entiendo que también es De fútbol sala Senior 1.865,82 Todos instalaciones El regional de fútbol 7.372,50 7.372,50 Bien Y hay otro equipo El fútbol chique De la Pima Gonzala Para instalaciones Del polideportivo Para el alquiler De 10 partidos Que también Hemos pagado En el ayuntamiento 320 Como digo En todos los casos Son gastos derivados Exclusivamente De uso de instalaciones 5 Vamos a ver Es cierto Que se ha suspendido La exhibición De fin de curso De la sección De la sección De fin de curso De la sección De natación Aquí tenemos Respuesta Aquí tenemos Respuesta del Quirol Sport Y respuesta De la técnico De cultura Y deportiva Entonces Voy a empezar Por la de Quirol Sport Porque se Se unen unas a otras Entonces Como ya sabéis Hemos ido A las fuentes De información Claro Entonces Quirol Sport Afirma que sí Se ha suspendido Y da su La motivación En un principio En un principio Se nos invita Como gestores De las escuelas Deportivas A participar En los diferentes Eventos Y exhibiciones Que desde Cultura y Deporte Se han organizado El monitorado De nuestra sección De natación Muestra su queja Por realizar Su exhibición Y pregunta Si es de obligado Cumplimiento Al realizar Dicha actividad A esto Se le responde Que sí Hasta ese momento Nosotros confiamos En la celebración De la actividad Y poco después Nos indican Desde Cultura y Deporte Que les ha comunicado URBI Gestor de la oficina En contacto Con el servicio Municipal Que no se va A realizar la actividad Por una serie De problemas De la escuela De natación Con sus competiciones Y tener que preparar Dicha actividad Esa es la respuesta De Quirol Sport Y la respuesta De la técnica De Cultura En contestación A la pregunta De que si es cierto Que se ha suspendido La exhibición De fin de curso De la sección De natación Primero señala Que es el Pluc y Lores Por y la propia Sección de natación Quien organiza La exhibición De fin de curso Y no el ayuntamiento Que este año Con objeto De poder dar protagonismo A los diferentes deportes La fiesta De fin de curso Se realiza Que realiza El servicio De deportes Se planteó Como una semana Del deporte Semana En la que Cada día Hubiese una exhibición Deportiva En su propio lugar De entrenamiento Para ello Se contactó Con todos los monitores Y monitoras De las escuelas Deportivas Y con el Club Quirol Sport Para que también Participasen Con sus escuelas Deportivas Fútbol Pelota Y natación Que al Club Quirol Sport Le gustó la idea Y animó Monitores Y monitoras Para que participasen En la participación De esta semana Por lo que Se procedió A elaborar Los carteles Con todas las disciplinas Incluidas Que a través De URDI Se informa A este servicio Que la escuela De natación Tiene problemas Para participar En la exhibición Ya que están En plena competición Y tienen que entrenar Por lo que Les resulta difícil Preparar una exhibición Les planteamos A URDI Que les transmita Que la exhibición De la escuela De natación Puede ser El propio Entrenamiento Ya que Nos parece Importante Que todas Las escuelas Estén Representadas Lo que llega A este servicio Es que no lo Ve inconveniente Por lo que Se decide Que dentro De la semana Del deporte No va a haber Exhibición Abierta Al público De natación Aunque Como tienen Entrenamientos Esta semana Se les va a Osepear Como al resto De participantes De las escuelas Deportivas Con una Medienda Saludable Esta es la consecuencia De lo que Conoce este servicio De la no Participación De la escuela De natación En la semana Del deporte De los coines ¿Y eso Entonces que serían Las propias monitoras Las que han dicho Que no Todo eso Pues que Les suponía Un trabajo extra ¿Y a URDI Por qué se le pilla En medio de ahí? No tiene Tampoco Pues que Se conoce Que el contacto Ha sido A través de URDI A hecho de Monitoras URDI URDI Servicio Pero bueno Nosotros Estamos a lo que Estamos a lo que Estoy pensando En vosotros A las dos En los papeles Según Parece Que A conocer esto Ha sido Enmediato Pero tampoco Queda Ninguna de las dos Respuestas Claro Claro Pues han sido Las que han renunciado O De la ley A sur Y que tampoco Se le pilla Lo que está claro Lo que está claro Lo que está claro Lo que está claro Me han dicho Estas esto Y te lo digo A ti Lo que está claro Que desde el servicio Desde la técnica De deportes La intención Y desde el ayuntamiento Era que todo el mundo Participara en todo Si no se ha podido Participar Habrá sido Por Por cuestiones Y razonamientos Ajenos al ayuntamiento La dependencia formal De esas monitoras Es respecto De Kibler Sport Entiendan Sí La responsabilidad Última De la actuación De esas monitoras Eso correspondería Con la entidad Y con la propiedad La entidad Dice Que ellos Están obligados Porque Están en una posición De voluntariedad Casi No es una actividad Retribuida Ya os he hablado 850 euros anuales Pero ahí en ese eje Hasta donde puedes obligar Hasta donde no puedes obligar ¿Cómo que será eso? O sea obligar A un otro Que le preguntaron A un club A un club Poder a decirle Bueno Yo entiendo Que aquí no se obliga Nadie a nada El club Lo que pasa Que le preguntaron Todos Según me dijeron En base Whatsapp Pues esto Hay que hacerlo Si o si Pues si Ya que nos han invitado Entonces Las pegas Serán De que Estamos entrenando Para competir Y no podemos Entonces Dicen que La propia Entrenamiento Sea la Y tampoco Bueno A la pregunta En la pregunta Número 6 Es cierto Que para la próxima Temporada No habrá Aserción de natación En las escuelas De propiedades Municipales Yo Vamos a contestar Hay varias contestaciones También ¿No? Si Temos la del Tirol Vamos a darle la nuestra Al Ayuntamiento De Orco Y en el día de hoy No ha llegado Ninguna noticia oficial De que la escuela De natación Vaya a desaparecer Para la temporada De hoy Entonces También Tirol Sport Dice algo al respecto Tirol Sport Responde a la primera Que no Que Y Continúa diciendo Nosotros tenemos Abierta la inscripción Para esta sección Para la temporada 2014-2015 Lo que si es cierto Que para que nosotros Podamos continuar Con la sección Como actualmente Se gestiona Con las monitoras Que tenemos La respuesta De las mismas Es que se les mejoren Las condiciones Económicas Que hasta ahora Tenían Si no pudiese ser así Estaríamos obligados A buscar nuevo Monitorado Preparado Y según las condiciones Cosa que puede resultar Harto complicado Vale En la pregunta número 7 Desde la concejalía Responsable Se ha llevado O se está llevando A cabo Alguna iniciativa Para que las escuelas Deportivas Continúen teniendo Sección de Natación Pues yo Está aquí Pero bueno Lo contestamos Lo contestamos Si Se están tomando Se seguirá incentivando La continuidad De las escuelas Deportivas de Natación A través de la inclusión De la misma En el futuro Convén y colaboración Que se intentará Firmar con el club Y el Sport Para la temporada 2014-2015 ¿Otros? Ojalá Sala El que no Tampoco dice Que vaya a buscar Monitor No dice que va a ser complicado Buscar Dice que se le tiene que buscar Alucinará Pero que se le ha complicado Si las que están ahora No continúan Pues que las buscará Pero bueno No hay Buscar monitores O corristas Como es ahora Pues es decir Bueno Y como último En este caso En la pregunta En la pregunta Número 8 ¿Está prevista Alguna otra modificación En las condiciones De alguna De las otras secciones De las escuelas De las escuelas De deportividades municipales ¿Cuáles? Pues si Haya prevista Alguna otra modificación Sobre todo En la escuela de pelota El traslado De la escuela de pelota A otra instalación Dado que supuestamente El frontón del Cuey Estará en obras En el transcurso De la temporada 2014-2015 Pero yo entiendo Pero yo entiendo Que más modificaciones Por lo menos Nosotros no Tenemos notificaciones Pero el export También responde Parecido No lo estamos Camitando nosotros Aunque conocemos La situación En la que La próxima temporada 2014-2015 Estará en el frontón Del Cuey Y que se está buscando La mejor opción Para trasladar La actividad De la escuela de pelota Del Cuey Entiendo Que con todo esto Sí Está más que contestar Lo que quería No saber Sí que quiero solicitar Que se apunte Todo al acta Las preguntas Y los informes Que hay Tanto de Quirol Como de La técnica Y eso Gracias ¿Alguna Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Pues venga Se levanta la sesión Gracias por venir Ah, es que no Lo del procedimiento Lo del procedimiento Participativo Que quiere El recontrol El último De las inversiones Participativas Para los ciudadanos Se presentaban Cinco opciones Para elegir Ampliación Carril bici Y recorridos Con aseguro Baño público En el parque al día Eliminar El edificio De guardia Guarda Polígono y partil Y rehabilitar La parada del bus Rocódromo A instalar En el nuevo frontón Y señalización Botánica local La ampliación Del carril bici Recorridos Colar seguro Ha tenido 45 votos El baño público En el parque Técnica local Tres La participación Como se dice A las minorías Y o bajo 125 Eso es el carril bici Entonces Pues el carril bici Tiene una limitación Porque cuando llega Algo toma Se pasa con Bueno Que ya estudiaremos Como vamos a hacer El carril bici Hasta donde Tendremos que aprovechar Infraestructura Y la Por favor Una copia De despejar No Está firmado Que estuvieron allí Y sepáis que eso ha sido así Que la participación Nos hubiese gustado Que ese es lo más amplia De la ciudad Luego yo quería preguntar Al señor alcalde Si sabe algo De qué está pasando Con la jardinería Por la localidad Bueno Sí Porque está creciendo Mucho No Eso no lo estabas preguntando Porque yo creo Enrique igual tendrá La misma gana Pregunta Que el año pasado Pero igual más crecida Porque el año pasado Por estas fechas Pregunto Por una serie de plantas Que salían En la ladera Cercana a su vivienda Y este año Ha crecido bastante Sí Está sana Pero de diste años Y que sana Pero además Yo creo que Estaba las mismas De la lluvia Porque el año pasado Nos extrayeron de raíz Nos cortaron Y ahora Con una raíz Mucho más potente Han tirado Son las mismas Que van cogiendo No es de solera Tengo confianza ya Sí Bueno Ahí ahora Un trabajo mecánico No hay otra acción Un trabajo mecánico De extraer Sí O alguna cosa así Javier Tú que eres deconcijado Contesta Sí Con fuerza Hay una cosa en concreto Que queréis que diremos Bueno 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 Pues que Pregúntame Eso es así Hombre El parterre está arruinado Es verdad Que hay que meter Claro Lo que pasa es que hay un trabajo Hay un trabajo físico Manual Pero con los guantes No hay mecánico Suavidad Para tirar Sin que rompa raíz Que salas Tú sabes Mucho de eso Yo hay otro Tío Todos los que somos de pueblo Aunque no de este De otro Tío Cada vecino Haga un alcohol Y rente una planta Eso también A mí el otro día Me tocó bajar Al corazón Salar Y en la mediana Que va A la calle Y cruza Un crío Se perderá Bueno Yo si queréis No tengo Ahora Las O que no se le ha caído No hay No hay Las órdenes que correspondan Y si no se me hace caso A los expedientes sancionados Si no 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 Bueno Recojo la Venga Pues Se le va a traer 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 ¡Gracias!